¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Extradición! Por eso estoy aquí, apoyando y exigiendo la extradición de los torturadores franquistas. ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Extradición! ¡Torturadores! ¡Vaya espectáculo! ¡Vaya espectáculo! ¡Vaya espectáculo! ¡Vaya espectáculo! ¡Vaya espectáculo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este es el otro! ¡Vaya espectáculo! ¡Extradición! ¡No! ¡Vaya espectáculo! ¡Hoy sí! No me estoy manifestando. Quiero informar a la prensa. Quiero repartirle a la prensa la información. Quiero repartirle a la prensa una información. Quiero hacerlo yo. Caballero, aquí no va a estar. Acompáñenos y que baje la prensa abajo. Lo primero que quería decir es que me parece intolerable la actitud que se ha tenido con la gente que se estaba manifestando aquí. Es un trato radicalmente distinto al que están teniendo en Buenos Aires, donde son homenajeadas las víctimas del franquismo. Se ha tomado nota de los carnet de identidad para multarlos, me parece un acto de intimidación, cuando están declarando acá dos manifiestos torturadores del franquismo. Esto es lo primero que quería dejar sentado. En cuanto a la decisión, estuvimos hablando con el juez Rus, que tuvo la deferencia de atendernos. La presencia de abogados de la acusación en este caso no está prevista en esta etapa procesal, pero si no se ha comunicado las medidas que ha adoptado, que tal vez las conozcan, que es la retirada del pasaporte, la previsión de salida del país, la presentación periódica cada semana ante esta audiencia o ante el juzgado más cercano al domicilio, y la advertencia de que si incumplen cualquiera de estas medidas, serán detenidos. Por otra parte, en estos días, quizás mañana o el lunes, el lunes probablemente, se eleve esto a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, se eleve los expedientes, y por tanto comenzará el proceso judicial de la extradición, que podrá ser llevado por alguna de las secciones, quizás una sección para uno de los requeridos, otra para la otra, no lo sabemos. O eventualmente se abocará el plenario de la sala, dada la trascendencia indudablemente que esto tiene. Nos comunicó el juez que ya le comunique inmediatamente a la jueza argentina las medidas adoptadas. Y bueno, esta es más o menos la situación. Nosotros abogábamos porque se tomara una medida más importante, que hubiera sido la detención, la prisión preventiva, dada la gravedad de los crímenes de los que son acusados, que tienen previstas penas de hasta 25 años en la legislación argentina y también muy altas penas en el Código Penal español, para el hipotético supuesto de que sean extraditados o en su defecto juzgados en España. Hay un manifiesto riesgo de fuga teniendo en cuenta las penas que afrontan en la realidad de los crímenes, aun cuando esto está morigerado naturalmente porque tienen órdenes internacionales de detención, con lo cual con el menor riesgo que en caso de salir de España sean detenidos en cualquier lugar y extraditos a los argentinos. En todo caso estamos satisfechos con la resolución adoptada, creemos que garantiza que quedaran a disposición de la justicia mientras dure el proceso de extradición. Bueno, esta es la situación. Me llamo Emilio Silva, yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación para la Represión de la Memoria Histórica, soy nieto de un desaparecido por la represión franquista y nosotros iniciamos esta causa el 14 de abril del 2010 en Argentina porque se habían cerrado las puertas en el Poder Judicial español y recurrimos allí en busca de la justicia universal tratando de que lo que no ocurría aquí pudiera ocurrir desde allí. Y bueno, pues por suerte ahora se está abriendo la causa y por primera vez en la historia dos torturados de la dictadura franquista han acudido a un juzgado a hacer declaraciones. Es algo que era impensable en un país donde la impunidad se ha convertido en un hábito. ¿Cuál es tu impresión después de la salida del juzgado? Bueno, pues depende de donde ponga el foco. Si pongo un foco, como me dicen, porque no he podido estar aquí, en que han salido en un coche oficial de la policía y detrás había otro coche de escolta, pues me parece vergonzoso que en una democracia en el siglo XXI alguien que ha cometido un delito de torturas que según el derecho penal internacional no prescribe tenga esa protección por parte del Estado. Me parece impensable, ¿no? Mientras el Estado aparta a las víctimas de un lugar donde están personas en una causa está protegiendo, llevando a casa y trayendo a uno de los torturadores. Que además, no uso la palabra presuntos, eran miembros de la policía política de la dictadura y ahí no había presuntos. Hacían lo que tenían que hacer en esos tiempos en la dictadura. ¿Y con las medidas resolutorias del juzgado...? Bueno, creo que les va a hacer personarse periódicamente ante el juez, ¿no? Para un poco controlarlos. De hecho, el riesgo de fuga es mínimo porque hay una orden en la Interpol y el sitio donde más protegidos están ellos ahora es España. A ninguno de ellos, como hizo Pinochet en 1998, se le ocurriría poner un pie fuera de aquí. Y, bueno, el juez podría haber decidido detenerlos y, de hecho, debería haberlo hecho porque este delito, el delito de tortura, no prescribe y está ocurriendo, está ocurriendo esa tortura mientras sus víctimas vean libre al torturador y no solo lo han visto libre, lo han visto protegido y transportado por el Estado. Entonces, eso es una agresión a las víctimas de estos dos torturadores.